Está en una etapa final, lo que sucede es que a partir de hoy el presidente deja abierto todo lo que es el tema de formación para todos los empleados que van a trabajar aquí, pero conjuntamente también por un periodo de 60 días va a haber un trabajo también de formación y concientización a lo que van a ser los futuros usuarios del sistema. Debido a que es un sistema nuevo en la República Dominicana, pues nosotros antes de dejarlo ya totalmente integrado al sistema de transporte y como alimentador del metro, vamos a durante estos 60 días, hay todo un plan de formación, tanto para los empleados como como le dije a los ciudadanos, para que sepan cómo usar el sistema y así ya cuando se abra, pues los usuarios sepan ya cómo utilizar. Cuando el metro de Santo Domingo también inició, pues eso también fue una etapa de lo que es formación y para que el usuario lo use correctamente. Y debido a la expectativa también que se levanta, a veces todo este sistema, pues genera, porque todo el mundo quiere conocerlo. Entonces la idea es que en estos 60 días lo hagamos, pero de una forma controlada, donde se van invitando diferentes instituciones, escuelas, áreas privadas, para que todos vengan a cómo usar el sistema y así ya cuando se haya abierto formalmente se esté usando correctamente. ¿Quiénes van a concientizar a la Oprep? Hay un equipo de formación que URBE está dirigiendo conjuntamente con la Oprep, porque como este sistema de teleférico va a estar integrado también bajo la dirección de la Oprep. ¿Y para cuándo ya se tiene planificado que vaya a iniciar ya a... Totalmente operando, abierto, es a principios del mes de mayo. O sea, la primera semana de mayo ya va a quedar abierto totalmente como un nuevo sistema de transporte integrado a la línea del metro. ¿Y las expectativas que tienen ustedes a cuántas personas va a dar servicio? Bueno, la idea que está proyectada y creemos que se va a cumplir es alrededor de 40.000 personas van a usar el sistema diariamente. ¿Al año estaríamos hablando? Al año, son 40.000 diarios, al mes son casi 14, 15 millones de movimientos al año. ¿Y en el impacto social que va a tener esta obra? Bueno, yo creo que el impacto social es el más grande, porque yo sé que la expectativa y llama la atención el sistema del transporte, pero el impacto social es el más grande porque cuando las personas suban en la charla de gol, poniéndole ejemplo de la estación de la charla de gol, cuando se monten en el metro y lleguen a la estación Eduardo Brito, digo, perdón, en el teleférico, en la charla de gol, y llegan a la estación de Eduardo Brito del metro, con el mismo pasaje, el mismo ticket del metro, van a poder continuar en el metro. Entonces, con un pasaje de 20 pesos, van a poder salir de la charla de gol con sabana perdida y poder llegar a cualquier estación del metro, y vamos a poner la UAS, que es una de las más lejos, con el mismo monto de 20 pesos. Entonces, es un solo pago integrado al sistema del metro. ¿El ahorro que va a tener el metro? No, el ahorro es impactante, porque imagínense, con 20 pesos va a poder salir casi de la victoria para llegar a cualquier punto del Distrito Nacional. Entonces, el ahorro es enorme. El ahorro no solo en dinero, pero el ahorro en tiempo, porque esto va a sumar calidad de vida. Hoy, para muchas de estas personas, trasladarse al Distrito Nacional, a su lugar de trabajo, puede representar 3 o 4 horas del día para ir y volver a su sitio de trabajo. Con esto, en 15 minutos, va a estar en la Eduardo Brito, en la estación de la cabecera del puente 17, y a partir del metro, 15 minutos más, en el extremo más lejos del metro, va a poder estar. O sea, que ahora, en una hora, va a poder ir y volver. Y esto ha cambiado la vida. Donde este sistema se ha implementado, que el ejemplo puedo poner el de Medellín, Colombia, mucha gente vuelve hasta sus casas a comer al mediodía, porque le da el tiempo para poder hacerlo. Entonces, a veces, solamente medimos el impacto económico, pero el impacto en la calidad de vida de las personas es enorme también. Y a eso estamos apostando, a que estas poblaciones que hoy se ven metidas prácticamente en laberintos de ciudades, porque fue menos planificada, pues van a poder tener un acceso de transporte y de poder movilizarse dentro de la ciudad con mucha más facilidad y económicamente también. O sea, que es un impacto doble socialmente. Siempre. Gracias. Gracias.